... ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Dale! ¡Tremendo! ¡Dale! ¡Mastina! ¡Cierra! ¡La boca, las patas! ¡Bien! 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 ¡Venga! ¡Bien, bien! ¡Den iteration! ¡Ven, la derecha vuelta! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien, la derecha! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lasaditas, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, todas juntas, solo una! ¡Vamos, dale! ¡Ven, tachó el Sarkagi! ¡Vamos, Eduardo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh, dale! ¡Vamos! ¡Lipio! 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 ¡Bien! ¡Lipio! ¡Seguro el abuelo! ¡Gracias! 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 Permiso. El número 13... ...en nuestro equipo... ...es que entonces quizá hubiera un problema ahí... ...porque la María se la mostraron... ...en la número 3. En la... ¡Arriba la mano! ¡Arriba la mano! ¡Ya! ¡Gracias! 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 Muy người... ¡Gracias! Sigue, sigue, sigue moviéndote. Sigue moviéndote. ¡Alivio los brazos! ¡Basta! Dale, completa. ¡Pero, ahí está! ¡Completa, dale! ¡Completa! ¡Paliza! ¡Bien! ¡Bien, paliza! ¡Bien, paliza! ¡Bien! ¡Bien, paliza! 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 ¡Gracias! 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 ¡Sch portafundimos el reino de Vinay! ¡Gracias, guerr conquistadores! ¡Gracias! Vuelta, 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 Vuelta. Muy bien. Muy bien. Vuelta. Muy bien. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Bien! ¡Dale, dale, dale! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien! 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 ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! 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 ¿Hasta cuándo, no? ¿No está bien? ¿Hasta cuándo? Pero es que Javier, ¿hasta cuándo le da Javier el perfil a las cosas? ¿Cachai? Muchos problemas de un gran en todo el rato bajando el perfil, bajando el perfil. ¡Mierda Martínez igual! ¡Mierda igual! ¡Mierda igual! ¡Mierda, Mierda! 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 ¡Listo, dale, dale! ¡Listo! 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 ¡Dale, los brazos de arriba! ¡Brazos, brazos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Dale, Isa! ¡Bien, Iza! ¡Dale, dale! ¡Baja, baja, baja, Isa! ¡Baja, Isa! ¡Bien, Isa! ¡Baja, baja, baja, ¡Baja, baja, 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 ¡Baja, baja, 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 baja ¡No, no, no! 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 ¡No, no! ¡No, no, 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 no!